Amigos de Canal 6, una vez más nos encontramos aquí en Vique Café porque ustedes lo pidieron con Salvador Aponte a festejar a las madercitas y a las mamacitas, ¿por qué no? Reconocer de esta manera con mi canto un poquito la labor que hacen las mamás que pues andan ahí de enfermeras, de doctoras, de psicólogas, de todo Traigo la canción con la que le propuse matrimonio a mi chica que es una canción muy especial que le ha gustado mucho a la gente se llama Hasta el Último Respiro y traigo una canción nueva que se llama Señora ¿Te platican de esta canción Hasta el Último Respiro? Es una canción que estrené el año pasado hicimos un evento de compositores allá en Monterrey que se llama Construyendo Éxitos homenajeando al maestro Miguel Luna me tomé la libertad de sorprender a mi chica la subí al escenario, había más de 300 personas la hice especialmente diseñada para ella y para esa noche esa canción en cuatro meses ha logrado más reproducciones en Spotify que cualquier otra canción que yo tenga ahí es una canción que ha marcado un antes y un después en mi carrera en mi vida personal Platícanos cómo va tu gira y cómo esperas terminar este año Llevo más de 15 ciudades, yo creo que me excedí para la segunda mitad del año voy a cantar en muy poquitos lugares pero muy contento porque la música me está permitiendo llegar a muchos lugares nuevos alguna noticia exclusiva que quizá en pocos lados has podido compartir que me iba a quedar sin ir a Los Ángeles a recibir un premio por un tema que le hice a la tracalosa y otro maquinaria norteña que me los entregan Dios quiere el 23 de mayo allá en Los Ángeles afortunadamente pude conseguir una cita en el pasaporte esta vez como andamos románticos y además estamos festejando a las madrecitas y a las mamacitas nunca nos puede regalar un fragmento de la canción búsquenla en Spotify se llama Hasta el último respiro Dime si jamás vas a soltarme de tu mano Dime si quisieras despertar diario en mis brazos Amigos no olviden seguir a Salvador Aponte en sus redes sociales nos estamos viendo a la próxima amigos yo soy Kevin Breton de Canal 6 hasta la próxima Gracias